Dime si soy para ti ese problema Dime si hoy por hoy vale la pena Dime si vas a empezar otra vez Mejor dejarlo como ayer No sé qué pasó por mi mente Me hiciste sentir diferente Tú dime si soy un problema Te dejé llevar por la gente Cuando te tengas de frente Te voy a besar lentamente Tengo mis cosas pa' hacerte Tú y yo en la cama somos diferentes Tú y yo, solo somos tú y yo A sola en la habitación Hoy la noche es de los dos Tú y yo, solo somos tú y yo A sola en la habitación Que la noche es de los dos Dime si soy para ti ese problema Dime si hoy por hoy vale la pena Dime si vas a empezar otra vez Mejor dejarlo como ayer Dime si vas a empezar otra vez Mejor dejarlo como ayer Solo pensando en la habitación Solo pensando en ti, mujer Tú y yo teníamos una bonita relación Lo que es lo que es lo que es Y si noISH debería dejarlo como ayer Todavía no锻o kovere